Que los padres y madres estén tranquilos, que aún quedan días de entretenimiento para los más pequeños. Preparen su agenda. Para hoy, a las seis de la tarde, el Teatro Apolo acogerá la obra No te asuste mi nombre, de María Parrato. Esta compañía de títeres presenta un espectáculo que habla de la muerte sin dramatismo y sin prejuicios, de forma que los niños puedan acercarse con naturalidad a un hecho inevitable que la mayoría de los adultos sigue tratando como tabú. Para mañana martes, a las 12 horas, en la Plaza de la Catedral, Bagalume ofrecerá el espectáculo de teatro en la calle a cuadros. La expedición a cuadros, formada por los mejores hombres de un lejano pueblo escocés, parten en busca y captura de un fantasma que escapó de su castillo. Ellos son los responsables de encontrarlo y devolverlo a su lugar de origen. Para tan arriesgada misión, cuentan con sus mejores armas, su gaita, su percusión, su whisky, sus céspedes, sus nubes, su lluvia y sus faldas a cuadros. Y de nuevo a las 6 de la tarde, cita en el Teatro Apolo. Perifiria Teatro representará Gulli Gulli, que relata la historia de un cocodrilo que, por azar de la naturaleza, nace de una familia de patos. Sin duda son historias para que sus pequeños den rienda suelta a su imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!